Hola mis amigos, buenos días, un placer poder saludarles. Bueno, hasta la que hoy fue mi casa por cinco años, una estación a la que respeto muchísimo. Bueno, acabo de presentar mi renuncia en Radio Mambí, agradeciéndole a los ejecutivos, sobre todo a la señora Claudia Pui, a Mónica Rabasa, igualmente a, por supuesto, toda la gente en esta radio, Ninozka Pérez Castellón, Rodrigo Durán, a todos los que trabajan en la estación, los técnicos, todo el mundo. Pero sí era importante para mí cerrar un ciclo, yo creo que es importante tratar de entender todo esto que está ocurriendo, no quiero ser cómplice de nada, simplemente, y lo voy a decir, han sido muchos años de dedicación, muchos años de esfuerzo, tomé esta decisión, tuve el apoyo de mi esposa, Sofía Lacayo, que todos ustedes la conocen, para poder tomar la decisión. Me dijo, sé inteligente, hazlo de corazón, soy un hombre conservador, soy republicano, no tengo otra intención que seguir haciendo periodismo, pronto sabrán de mí, pero sí quiero oficialmente hacerles saber a todos que acabo de renunciar a Radio Manví La Grande, estaré pronto en otro medio de comunicación seguro trabajando, y lo más importante, agradecer, reitero, a mis colegas por el respeto, por el trabajo, por la fuerza, pero sobre todas las cosas del mundo, por la entrega, la dedicación. Radio Manví es la emisora de este exilio, Radio Manví es la emisora de los hombres y mujeres conservadoras de esta ciudad, Radio Manví representa muchos valores, lamentablemente no coincido con la política y la decisión tomada por la compañía para la que trabajo, o trabajaba hasta el día de hoy, acabo de presentar mi renuncia, y sencillamente quiero hacerlo de manera libre, cuando un día salí de Cuba lo hice pensando en mi derecho a la libre expresión, pensando en mi derecho a poder ser, en poder hacer, y hoy he tomado esa decisión. Quiero comunicárselas de manera oficial a todos ustedes, renuncié acá a Radio Manví, hoy más tarde voy a sumarme, no lo tenía pensado y lo voy a hacer a otra conferencia de prensa, más tarde acá en el sur de la Florida, y un poco sabrán también hacia dónde va Nelson Rubio, entonces por una decisión que un poco de manera precipitada tal vez he tomado, sin embargo estoy consciente, claro, de lo que estoy haciendo. Es una decisión muy personal, reitero, no aceptamos ninguno, y tengo que decirlo con claridad, ninguno de mis colegas periodistas de esta estación de radio, Radio Manví, símbolo del exilio cubano, aceptó firmar el acuerdo de bonus de retención, etc., etc., con mil ataduras, luego supimos que la compañía tampoco se quería ser responsable de nosotros, a pesar del seniority y todas las cosas que teníamos acá, pero nada, la vida, y dice el poeta, se hace camino al andar, hay una decisión importante, me duele muchísimo, Radio Manví representa muchos sueños, representan muchos valores, sin embargo, tomé esta decisión. Le hago público, estoy acá, ya saliendo de la estación, en el estacionamiento, y lo único que quiero decir es eso, mucho trabajo, mucha dedicación, mucha seriedad a todo lo que había hecho acá, iba a ser mi programa normal, pero luego se presentaron situaciones, y decidí no salir al aire, sino informarles a ustedes de mi decisión. Así de simple, gracias de verdad a todos por el apoyo, sé que van a seguirme igual donde quiera que esté, sigan apoyándonos, aquí estamos, mucho respeto a todos mis colegas, mucho respeto, por supuesto, a toda la gente que trabajamos para ustedes, definitivamente, pero gracias, gracias a todos por el apoyo, está clara mi convicción, mi decisión, y por eso renuncié a Radio Manvila Grande. No voy a trabajar para Soros, no voy a trabajar para ninguna compañía que no coincida con mis líneas, mi manera de pensar, lo más sencillo es eso, se hace camino al andar, creo en mi verdad, creo en la verdad de mucha gente, y voy a defenderla, aunque me cueste. Alguien dijo un día, era preferible hablar, ser, decir, y poder vivir la libertad de ser libre, y sencillamente yo soy isleño. Para mí la libertad a veces era el horizonte, y hoy el horizonte es mi decisión de poder ser libre, el horizonte hoy es mi decisión de incorporarme a una nueva empresa donde pueda defender mis valores como conservador, como republicano, como hombre de fe, como hombre de familia, y como hombre de Dios. Lo más difícil, fue una noche difícil para mí, para mi esposa, porque teníamos que tomar la decisión, teníamos que hacerlo, ella me dijo, sé tú, que es lo más importante, así que gracias, Sofía, también por tu apoyo, gracias por ser conservadora, republicana, igual que yo, por ser una mujer que ama su negocio, que trabaja muy duro para hacer, para proveer, y aquí estoy. Mi gente, gracias a todos, por favor compartan esto, y lo reitero, acabo de renunciar a Radio Mambila Grande, con el apoyo de mis gerentes, con la comprensión de mis gerentes, la señora Claudia Puig, gracias por tu apoyo, Claudia, todo el tiempo, a Mónica Rabasa, a Loreta Anaya, a todos los ejecutivos y vendedores de la radio, gracias, gracias, gracias. Se les quiere. Mi gente, gracias por todo, nada, más tarde van a saber más de mí, y van a tener más información de dónde voy a estar, qué voy a hacer, así que se les quiere. Chao.